Anteriormente en Danmachi, justo al final del volumen 16, Velcranel había rechazado a Sir Flora. Reunidos en una plaza, ella expresa sus más sinceros sentimientos, pero el chico, ya que en su corazón había un sentimiento de anhelo por alguien en especial no fue capaz de aceptarlos y dándole la negativa le dice que desafortunadamente no puede estar con ella. Hace una profunda reverencia y le dice las palabras más dolorosas que la diosa de la belleza podría escuchar. Lo siento. Y luego, dando media vuelta, se dirige hacia ver la condición de aquellos que lo habían apoyado para llegar hasta este momento. A lo largo de todo el viaje, la familia Freya estuvo persiguiendo a la falsa Sir y a Vel quien la había protegido, y en numerosas ocasiones sus capitanes lograron acorralarlo. Pero fue gracias al poder de la amistad y los vínculos que tiene el Conejo Blanco con otras aventureras de gran poder, lo que le permitió llegar hasta esta conclusión. La lluvia, que pareció ser llamada después de la despedida de ambos, se fortaleció. Grandes cantidades de agua caían del cielo mojando la ropa de Sir quien se negaba a irse de ese lugar. La verdad, por un momento ella estuvo tentada de alzar su mano y gritar el nombre del chico antes de que él se vaya, pero su orgullo no se lo permitió. Sabía que había perdido esta batalla, que todo lo que había hecho hasta el momento, en pos de ganarse el corazón del niño, era inútil. Una mujer llorando con el corazón roto fue lo que Vel dejó atrás. Pero ella no era la única que sufría. El chico sentía un gran peso en su corazón, como si sus manos estuvieran manchadas por una viscosa sustancia de culpabilidad. Había lastimado a una persona que era realmente importante para él. Él mismo pensó, mi estúpida sinceridad acaba de lesionar los sentimientos de alguien apreciado para mí. Sinceramente me doy asco. Deambulando bajo la lluvia, llega hacia una cabaña en donde las personas que lo habían ayudado se encontraban siendo tratadas, tanto por Hermes, Estia y Ainz. Quienes se encontraban en peor estado crítico eran las meseras de la Señora de la Abundancia, quienes cuando se percataron que Vel estaba siendo acorralado por Hognir, el elfo oscuro espadachín, corrieron en su apoyo para detenerlo mientras él podía escapar. De paso, también fueron apaleadas por los hermanos Gulliver, aquellos hobbitses con gran poder que solamente les costó unos cuantos movimientos deshacerse de esas aventureras de primera clase. En cuanto a Ryu, ella no se encontraba tan lastimada. Aparentemente, Freya le dio la orden a toda su familia de ser un poco más amable con esta elfa que las demás. La razón era sencilla. Para Sir, esta era su mejor amiga y la verdad no quería lacionarla ni tampoco poner su vida en riesgo cuando ella estaba persiguiendo su amor. Así que simplemente le pidió que la inhabilitaran, mas no se sobrepasaran. De hecho, lo anterior, repito, aunque no tenía ninguna herida fatal, sí estaba bastante apaleada. Su vigor estaba por el piso y básicamente a duras penas era capaz de mantener la conciencia. Cuando vio a Belle llegar a la escena, intentó alzar la mano derecha y preguntarle «Belle, ¿dónde está Sir? ¿Qué pasó?». Pero el chico, con un rostro bastante apagado y turbio, le dice que no se preocupe. Sir está a salvo, está segura. Y el asunto con la familia Freya ha finalizado. El tema por fin terminó. Aunque quería más detalles, más explicaciones, más datos, debido a la condición en la que se encontraba, simplemente se relajó. La tensión que tanto se había acumulado en el cuerpo por desconocer el paradero de su amiga al escuchar las palabras del chico que quería, desapareció. Esto es algo bueno y algo malo. Algo bueno, pues ahora podría empezar una recuperación en plena forma. Y algo malo, pues la tensión era lo único que la estaba manteniendo consciente. Y cuando ésta se fue, ella se desmayó. La cara del chico estaba bastante deprimido. Ni siquiera era capaz de ver a los demás a los ojos. Y quien trató de intervenir con él para tratar de averiguar lo que estaba sucediendo, era Einstein. Ella, mediante su aguda percepción, se dio cuenta que algo no era igual con el chico. Él estaba sufriendo. Entonces se acercó justo al frente de él. Extendió su mano derecha casi como si quisiera tocar su mejilla, preguntando ¿Estás bien? Pero antes de hacer contacto con su rostro, él se asustó y dio un violento salto hacia atrás. Los sentimientos del chico estaban completamente alborotados. Realmente no quería que la persona por quien había lastimado a Sir lo viera en esta condición. En su mente pensaba, por favor, no me mires. Por favor, no me toques. Por favor, no me hables. No lo merezco. Soy una basura. Por otro lado, Ainz, quien aún tenía su mano extendida, sintió una rotura en su pecho. No pensaba que el contacto hacia el chico lo asustara tanto y en el fondo sintió un poco de dolor por esa reacción tan violenta por parte de ese hombre. Estia, quien presenció todos estos acontecimientos, parece ser el que fue capaz de entender los sentimientos del muchacho sin que él expresara una sola palabra. Después de todo, para los dioses, entender a los niños es un juego demasiado sencillo. Sin más asuntos importantes que atender, llevaron al grupo herido hacia la señora de la abundancia en donde Mia las recibió. Cuando le preguntó qué es lo que había pasado, le mencionaron de que la familia Freya fue la principal responsable de lastimar a sus camareras. Ella mostró una especie de molestia en sus ojos, pero no quiso pronunciar ni comentar más al respecto. Llevó a sus empleadas hacia el cuarto trasero y ahí les daría mejores tratamientos para curarlas. Y así, el día terminó. La mañana de un nuevo amanecer llegó y con eso, Belle, levantándose de su cama, trataba de organizar otra vez toda la información de los acontecimientos que había pasado el día anterior. Pero antes de que la mañana empezara, su puerta de la mansión fue tocada. El timbre sonaba y él, como capitán de la familia, debería responder. Abriendo la puerta y diciendo ¿Quién es? Encuentra un rostro bastante familiar. Era nuestra Ryu, quien se había recuperado con solo una noche de descanso. Algunas lesiones generadas por el duelo de espadas que sostuvo con Hognir, el espadachín negro de la familia Freya, persistían. Pero no era algo tan grave o severo como para que su vida corriera riesgo. Podía caminar y podía trabajar sin problemas. Pero lo primero que quería hacer era obtener respuestas. ¿Qué diablos pasó el día de ayer? Te vi saliendo con mi amiga y cuando menos me doy cuenta, la familia más poderosa de horario trata de matarlos. Por favor cuéntame, ¿qué es lo que sucedió? Belle no podía escapar de esto. Tenía que contar exactamente lo que había ocurrido. De lo contrario, estaría siendo ingrato con el gran valor y la gran ayuda que le había sido prestado por parte de esta elfo que, sin su presencia, seguramente habrían asesinado a la falsa Sir. Aunque bueno, sinceramente Belle ni siquiera sabía por dónde empezar. Todo lo que había pasado ayer era increíble y encontrar un punto de inicio era bastante complicado. Así que optó en decirle por qué Sir se encontraba a salvo. Le comentó que a quien estaban protegiendo en ese momento no era su verdadera amiga, sino un doble, una impostora. Y la real estaba en la plaza de los héroes. Cuando él fue a hablar con esta, ella se le confesó. Y aquí Belle pone una cara sombría, mira hacia el piso sin la fuerza necesaria para mirar a su pareja a los ojos, diciéndole, pero la rechacé. Un silencio atronador se apoderó de toda la sala. Las palabras de Belle ya no podían salir más de su garganta, pero quien rompió esta extraña atmósfera fue Ryu. Con un movimiento violento, agarró los hombros de Belle y le gritó con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Nunca antes él había recibido un grito de tal magnitud y menos de una persona a quien tanta confianza le había entregado. La expresión de Ryu era bastante complicada. Tenía una mezcla de furia, odio, tristeza y al mismo tiempo apego. Ella seguía abrumando al chico con las siguientes preguntas. ¿Por qué la rechazaste? Los sentimientos de Sir, su determinación. Tú. Lo decía con odio, pero al mismo tiempo con miedo. Si eres tú, no se suponía que hicieras eso. La semielfo agacha su rostro, mira hacia el suelo y ahora con una voz bastante apagada dice, entonces todas, incluso yo también. Pero no completó la frase que se vería después. Ahora, el agarre de ella empezó a hacerse más fuerte. Su rostro empezó a acercarse más a Belle. Tenía una expresión de aferro, de no quererse separar, de estar sufriendo y al mismo tiempo de no poner en acuerdo sus sentimientos. Ahora, ¿qué es lo que debía hacer después de escuchar esto? Sus rostros estaban tan cerca que si ella viera solamente un leve movimiento más, los labios del chico serían robados. Pero antes de que una decisión estúpida pasara por la mente de la elfa, él apretó los dientes y respondió a todas sus inquietudes. Dijo, hay una persona a la que anhelo. Siempre he observado a esa persona y es por eso, por mis sentimientos, que no pude aceptar los de ella. Escuchando esas palabras que sonaron convictas, sin ningún atisbo de inseguridad, ella simplemente no pudo competir contra éstas. Sabía de que como Sir amaba a Belle, era obvio que él también podría tener sentimientos por otra persona. Es más, ni siquiera en el gran plan que estaba formando en su mente, ella se le cruzó por la cabeza de que el muchacho de verdad amaría a alguien más. Era algo tan obvio, pero que apenas se había dado cuenta. Sus rostros, sus labios que estaban tan cerca, se separaron. Sin duda alguna, dentro del pecho de nuestra querida Riu, un sentimiento surgió. Era nada más y nada menos que dolor, puro y sentimental. De hecho, si no es porque ella estuviera delante de Belle, hubiera empezado a llorar, pero decidió contenerse, porque él estaba ahí. Y después, con una mirada solemne, le dijo, ya entiendo todo. Siendo así las cosas, no puedo culparte. Perdona, perdí los estribos. Ahora mismo voy a buscar a Sir. Hace un día que no vuelve, entonces estoy bastante preocupada por ella. ¿Y tú, Belle? ¿Qué harás? El chico tenía que tomar con cuidado las acciones que haría de aquí en adelante. Entonces le dice que para evitar dañar más esta relación, él también iría a buscarla. Y así, ambos salen de la mansión de la familia para emprender una búsqueda de quién sabe dónde, simplemente caminando por las calles de horario con la esperanza de encontrar a su amiga. Por otro lado, Hestia, quien se encontraba disfrutando el tercer día del Festival de la Cosecha, empezó a pensar sobre qué era lo que había visto el día de ayer. Por primera vez en toda la historia de los 17 volúmenes, ella fue capaz de presenciar a Sir. Y en lugar de pensar quién era ella, dijo, ¿qué es eso? Como si la tratara como un objeto. La pregunta que había sido formulada a Hermes. En aquella ocasión, Hermes le comentó de que esta era una de las dependientes de la familia Freya, quien debido a su grande y poderoso anhelo de convertirse en la diosa Freya, despertó una magia única e inigualable en el mundo inferior. Tan extraña casi a la par como deseo inquebrantable de Bel, desarrolló el anhelo del corazón, Akogarenoshimso, una magia tan extraña que le permitía imitar la apariencia de una diosa conectando con su alma, con su Arkhamun y así logrando replicar tanto su apariencia como su aura. Bueno, no podía tener acceso a su poder divino, pero aún así su calidad de imitación era tal que podía engañar a la mayoría de los dioses. Quizás solamente Loki, quien mantenía una relación bastante estrecha con ella y la conocía muy bien, podría notar la diferencia. Y esta era una de las principales razones por las que la Señora de la Abundancia era su taberna favorita, pues ahí trabajaba una de sus viejas conocidas quien se hacía pasar por humana y lograba engañar a todos los niños. Estia, analizando y asimilando toda esa información, empezó a preocuparse, pues ella consideraba que tanto Bel y Freya jamás habían hecho contacto, pero si realmente Sir era Freya, eso significaba que ellas todo el tiempo estaban al lado de él, vigilándolo, analizándolo, esperando a que madurara para algún día hacer una jugada. Pero aunque esta información no era lo suficientemente precisa, ella quería corroborarlo. Primero, le gustaría ir a hablar con la chica en cuestión o preguntarle directamente a Hermes. Y, dirigiendo sus piernas hacia cualquier lugar con la esperanza de encontrarlos, de repente escucha una voz en su espalda. Girando 180 grados, la encuentra a ella, una diosa tan asombrosamente hermosa que ostentaba el título de la diosa de la belleza. Freya se encontraba delante de Hestia y ella empezó a percatarse que algo extraño empezó a ocurrir en sus alrededores, pues todas las personas aparentemente tenían los ojos brillando. Ella había utilizado su habilidad de encanto para así esclavizar a todos los que se encontraban presentes y ordenarles que se alejaran del lugar para que estas dos diosas pudieran sostener una conversación. Quizás porque aún no había sentido la presión ni la hostilidad en su nueva visitante, Hestia permanecía un poco calmada. Y dio un pequeño comentario diciendo que esta aparición era bastante impresionante. Incluso se había tomado la molestia de despejar todo el lugar para sostener un pequeño saludo. Precisamente quería hablar contigo Freya. Y ahí, antes de que pudiera hacer una pequeña pregunta, ella declara sus intenciones. Hestia, quiero que me entregues Abel. Ante esa demanda tan irracional de entregarle a su dependiente número uno, a el capitán de su familia, al hombre que ella ama, inmediatamente una vena se presentó en su frente. Su tensión arterial estalló por las nubes y la furia, la ira empezó a apoderarse de su pequeño cuerpo. Con una cara increíblemente enrabonada, le grita, por supuesto que no, ¿qué le pasa? Ni creas que le voy a entregar a mi Abel a una maniática sexual como tú. Ante esa respuesta tan rotundamente negativa, ella agacha los ojos con un poco de decepción, pero después destruye, eliminan todas las emociones y expresiones en su rostro poniendo una cara fría y vuelve a mirar a su contrincante. Le dice que ella respeta bastante a Hestia. En algún Denatus, una reunión de los dioses que hace mucho tiempo pasó pero no recuerda, le dijo de frente que sinceramente Hestia le caía muy bien, le agradaba bastante, de hecho incluso la admiraba. Ella era la diosa de la belleza, tenía que regir la fertilidad y la lujuria y delante de esta se encontraba la diosa del hogar, aquella que gobierna la llama sagrada, una luz que sirve como faro para que los niños siempre puedan volver a casa y allí se sientan reconfortados por el calor de los familiares. Sin duda alguna era completamente opuesta a lo que ella tenía que gobernar. Por una parte se encontraba la mujer más impura de todo el cielo y por otro la mujer más pura del mismo, una diosa que aún no había conocido la carne de los hombres que aún era virgen y eso demostraba ser la contraposición de esta. Por eso Freya la admiraba y sobre todo le temía porque gobernaba sobre lo que amaba. Dicha esa pequeña confesión por parte de la diosa después hace una especie de amenaza y es por eso mismo que no quiero utilizar la violencia contigo mi vieja amiga. Y cuando pronuncia esas palabras su voluntad divina empieza a ser presentada, su divinidad empieza a manifestarse, libera ligeramente el poder de su arcanum y así como si hubiera una fuerte ventisca de hielo empieza a envolver a gestia, frío, frío, era como se manifestaba esta voluntad que salía justo detrás de ella. Pero inmediatamente gestia toma un respiro, se calma y también libera su divinidad. Su cuerpo envuelto en una especie de ventisca de tormenta de hielo simbólica de repente empieza a arder y la legendaria llama sagrada del hogar cancela esta atmósfera como si estuviera haciendo contraposición. Por una parte la simbolización del frío y el anhelo y por otra la simbolización del calor del hogar, ambas aplastándose entre sí. Y después Freya simplemente suspira y dice, ya veo, supongo que esto no se podía evitar. Y levantando su mano derecha hacia un leve chasquido con sus dedos y así un gigantesco relámpago cae desde el cielo y ahí en sólo cuestión de instantes unas cuantas sombras se movieron por todo horario, las cuales al cabo de ni más ni menos 15 segundos habían cumplido su trabajo. Para cuando gestia se dio cuenta la familia Freya había destruido a la familia gestia y ellos ni siquiera tuvieron tiempo para defenderse. Con eso señores terminamos el primero de 5 videos que tratan el principio del volumen 17. Si te gustó y quieres saber la continuación de la historia por favor dale like, me gusta y comparte. No olvides suscribirte porque obviamente si no estás suscrito no sabrás cuando salga la segunda parte de esta historia. Sin más que agregar, este es tu amigo y buen vecino, el señor Mikael, el cual te desea una feliz noche. Adiós.